El Acueducto Municipal Quiero mostrar este video para ver la calidad de agua que nos está llegando a nuestros hogares Y lo más triste es que nos la están cobrando Nos cobran mensualmente un agua que como ustedes bien la pueden ver Esto es casi también de por ahí para lavar el baño Porque ni para lavar ropa ni para más nada